¿A cometer atentados en Colombia? Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Contra quién? ¿O contra quiénes? Aquí en Colombia específicamente, contra el que se está postulando a presidente, que era antes de un movimiento revolucionario. ¿Gustavo Petro? Sí, señor. ¿El que era guerrillero del M-19? Del M-19, sí, señor. Entonces, para dejar las cosas claras, usted admite que sí está en el país y lo que estaba planeando era atentados terroristas contra el hoy candidato Gustavo Petro, ¿es así? Sí, señor. Esa es mi afirmación y si tengo que pagar por eso, lo vamos a pagar por eso. Este movimiento es financiado y es adoctrinado por el exilio cubano en la Florida y la ultraderecha colombiana. ¿La ultraderecha colombiana quiénes son? ¿Nos puede dar nombres? No puedo decirle nombres porque nunca me entrevisté con ellos, más sí con sus colaboradores. Queda mencionado el candidato presidencial Gustavo Petro. Es otro hecho muy grande. En ese caso, o sea, se me llegó el perfil, me llegó la orientación, pero... ¿Qué decía ese perfil o esa orientación? No, hacer la inteligencia, seguimiento y buscar una posibilidad de estrategia para hacerle un atentado. ¿Cuándo se iban a cometer estos atentados? Ya era dentro de poco. Pero las autoridades colombianas tienen fecha 13 de marzo. No, no, no. Por eso tuvieron que acelerar su captura. El 13 de marzo fue una fecha que, vuelvo y lo repito, como ya ellos me estaban presionando, sobre todo Francisco Quintana, que para mí es agente infiltrado de la Interpol Española o de la misma SIA, me estaba presionando para unos recursos económicos que me iban a dar. Cuando usted dijo esta frase, ya la semilla está sembrada, ¿qué quería decir? Yo me refería a eso, que ya el movimiento estaba creado. O sea, que si usted no lo hace, lo van a hacer otros? Pero por supuesto, por supuesto. O sea, ¿usted cree que esos planes contra Petro siguen en curso? Por supuesto que siguen en curso, doña David.